La reflexión de hoy se encuentra en Santiago 1, versículo 5 al 6 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Qué hacer cuando nos toca entrar en los oscuros túneles de la desilusión? ¿Cómo recuperar la alegría y la confianza más allá del fracaso reiterado? ¿Podemos reconstruir lo que tantas veces hemos roto? Jorge Bocos tituló uno de sus libros, El alma hasta la superficie, y es eso exactamente lo que logró entregar en sus poemas, en un significativo soneto. Dice así La gran mayoría de nosotros sentimos alguna vez esta misma íntima y molesta sensación de no haber alcanzado el blanco al que apuntaban nuestros ideales. Cuando como el poeta traemos el alma hasta la superficie, reconocemos nuestra derrota, sin embargo, es a partir de esta toma de conciencia cuando realmente determinamos el éxito o el fracaso de nuestras vidas. Algunos al ver morir sus propios ideales no se atreven a engendrar ni adoptar otros nuevos, viven los que les queda por vivir. Otros huyen, cambian constantemente de lugar, de trabajo, de estudio o de compañeros como quien escapa de los demás y de sí mismo. Hay quienes pertenecen al grupo de los bienintencionados que nunca concretan sus buenas intenciones, pero están aquellos que sí saben dónde se dirigen y qué deben hacer para llegar. Han considerado los costos y están irrenunciablemente dispuestos a pagar el precio del esfuerzo y la constancia. Estos son también los que han descubierto en la Biblia la condición y la promesa que les asegura el éxito. Dice así, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando. Santiago 1, 5 y 6. Si dependemos de Dios, el éxito está asegurado. ¿No les parece? Confiemos plenamente en Dios. Amén. Que el Señor te bendiga.